Yo sé que me quiere ahora y que no sale con muchacho ninguno Pero una duda hay que me carcome, si no me escribe pues no encuentra virome Su lengua se secó quizás sin ningún sello, pudo pegar Pero en Colonia eso no es traba, siempre hay porteños que te meten la baba Por favor cartero, por favor cartero, por favor cartero, por favor